Muy bueno a todos, entonces, ¿cómo estamos? Valhalla, uff, qué juegazo Queremos ver más ¿Vosotros sí? Yo también Vamos a ver unos teles que he visto en Steam Que no los había visto hasta ahora Creí que era el mismo que les enseñé el otro día, pero son otros Así que vamos a ver, por lo menos el primero este Empecé a verlo y dije yo, pero si esto es otra cosa Así que vamos a verlo del cero Y vamos a flipar un poco, ¿eh? Mirad esto, ¿eh? Batalla campal Es que me recuerda a For Honor El tráiler de hace años Antes de que saliese el de verdad Cuando había mogollón de minions, mirad esto el arco, ¿eh? Uff, el arco, tío La gravedad persiguiéndole Y ojo, enviad ahí En caballo, que parecía yo en nieve ese tipo Uff Oh Ahí asediando El castillo Los cuatro Y le daría un campero, ¿eh? Hay Balding, ya visteis Como saltó a la valla El juego parece que va a ser muy Muy rollo, pero luego Parece que ha sido Unos movimientos un poco Toscos Y luego no, ¿eh? Y un barco Yo estoy flipado Yo estoy ahora bien En otro tráiler ¿En un barco? Mirad como trepa ¿A qué es esto, tío? ¡Ja! ¡Lol! Dios ¡Uff! Mira, buscarle ¡Uff! Dios El pito más duro tengo ahora mismo ¡Ja! Y vamos a ver el siguiente Oh, esta música mola, ¿eh? Ah, es la de Danhaein, ¿no? Me parece Boom, magia Ah, esto ya lo vimos Vale, es un trocito solo Ese mini Ah, no, pero espérate Ah, este es el principio Vale, vale, vale Vamos a ver, ¿eh? Lo estuve antes pasando así Por alto Para ver si era lo que ya había visto ¿No? Y creo que tampoco lo viste Voy a hacer el combate Son trozos que ya vimos Y que no Como se defendió ahí Bloqueo, ¿eh? Bloqueo bien ahí ¡Uff! ¡Oh! Joder Son trozos que ya hemos visto En el primer trailer Que os enseñé Y trozos que no, ¿no? Y trozos que están Que son nuevos Anticoros es el mismo No, no, no es el mismo Vale Le pincha Esquiva hacia atrás Bumba Hay imágenes que sí que no Como esta que Esta sí estaba Dodging en any direction Control responde Bastante bien Muerte Fingidla Te customizas como quieras Este sí que lo vimos, ¿eh? Yo creo que este sí que lo vimos, gente Sí, sí, sí Este lo lanzo por los aires Vale, vale Uff A ver Ya se cae Vale, pues esto ya lo hemos visto Yo ya os digo Que este juego me encanta, ¿eh? Sí Este juego me flipa Mira esta imagen Toda poderosa Con la capa Aquí parece un poco de nano Pero mira las imágenes Están bastante chulas Y es verdad que son imágenes Tomadas con una renderización Y bueno Por ellos, ¿no? Porque claro, luego Habrá que ver cómo nos tira a nosotros Pero mirad este vikingo Toma, por ejemplo Este especie de invasor Con capa No sé si diréis, tío Mira la flecha Yendo por ese Mirad este otro Un corretaco, ¿eh? Uff Oh, que toma Una casa Campo Tío Calera Está muy guay, tío Los gráficos están bien O sea, quiero decir No es un Claro, tampoco es un juego Para una sola persona, ¿no? No es un single player Con los que pueden poner Los gráficos a topísimo Pero yo creo que pasan Bastante la media, ¿no? Pasan bastante el filtro, ¿no? Y unos buenos gráficos Pues nada Recordad Toda la información de este juego En el canal Partidas, va a haber Guías Técnicas Flash, 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 flash Todo Y recordad Mi nombre sin fuegos Yo estoy online Nos vemos